Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo y proceso de ventas. ¿Por qué tienes que apuntar a ser el número uno? Yo sé, yo sé, yo sé lo que te está pasando por la cabecita en este momento, pero Miguel, ¿cómo que es número uno? Loco, ¿tú sabes lo difícil que es eso? Yo lo sé, yo lo sé, no es fácil, ¿ok? No es fácil por una razón, tú no eres el único. En un equipo de ventas, generalmente, estamos hablando de 3, 4 personas, 6 personas, 12 personas, 20 vendedores, 25, 30, 40, 50, 70 vendedores. No eres el único, vamos, yo lo sé, no es tan fácil. No eres el único que se despierta por la mañana y dice, mierda, hoy voy a vender, hoy voy a vender bastante. No eres el único, los otros también tienen el mismo tren de pensamiento, ¿ok? No eres el único, yo lo sé, no es tan fácil. Sin embargo, sin embargo, esa tiene que ser tu actitud. Tu actitud tiene que ser tocar el cielo con las manos, llegar a la punta. Un vendedor tiene que tener esa actitud. Hoy voy a hacer estas llamadas telefónicas, tantas llamadas, hoy voy a tocar tantos clientes, hoy voy a buscar tantos referidos, tantas recomendaciones, hoy voy a tratar de cerrar tantas ventas de tantos contactos, cosas por el estilo. Siempre tienes que apuntar a ser el número uno, ¿ok? Ahora bien, claro que sí, yo sé, yo lo sé, yo lo sé, tú trabajas en una compañía comercial, ¿ok? Vendiendo tal producto o tal servicio, y me estás diciendo, Miguel, pero siempre hay favoritos. Yo lo sé, yo lo sé, loco, no me lo tienes que decir, yo lo sé, yo lo sé. Siempre hay favoritos, toda la vida hay favoritos. Toda la vida los managers, los gerentes de ventas, van a tener favoritos a los que les van a dar de comer, ¿ok? Y entonces este tipo de vendedores simplemente se dedica a entregar productos, y uno se empieza a resentir. Se los digo yo porque me ha pasado a mí, ¿ok? Se ha pasado de ser realmente el número uno o el número dos, y ver cómo a dos o tres vendedores la compañía le regala las ventas. Es jodido, es duro, es duro, yo lo sé, yo lo sé. Pero ellos también lo saben, ¿ok? Y te tienen miedo, te tienen miedo, te tienen miedo porque saben que tú eres vendedor, ¿ok? Y ellos no lo son. Saben que en realidad la compañía les está regalando las ventas. Claro que cuando ven su cheque a fin de mes, cada 15 días, cada semana, dicen, mierda, soy un gran vendedor. Pero en realidad no son idiotas, saben perfectamente que alguien les está dando de comer, ¿ok? Tu actitud en ventas siempre tiene que ser estar arriba, ser un top producer, ¿ok? Estar arriba, ser el número uno. Si no apuntas a ser el número uno, lamentablemente, va a haber un fulano o una fulana que va a tener esa actitud y te va a terminar desplazando. Porque así son las ventas. Las ventas son jodidas, no te las regala nadie. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso desde South Beach, Florida. Adiós, muchísimas gracias por acompañarnos. Chau, chau.